A mi negrita A mi negrita Hoy yo quiero dedicarte Las líneas de mi canción Porque me brindas tu amor Y me cuidas a cada instante Tú eres lo más importante Que Dios ha puesto en mi vida Eres mi esposa querida Y yo solo quiero amarte Si tuviera que dejarte Preferiría morir Que dejar de compartir Lo que tengo para darte Hoy este canto mi negra Hoy este canto mi negra Guajira con amor Mis hijos contigo Son una bendición Hoy este canto mi negra Guajira con amor Yo quiero darte las gracias Por este hermoso amor Hoy este canto mi negra Guajira con amor Pasan los días Pasan los años Y aquí estamos los dos Tócale con sentimiento Tócale con sentimiento Narváez Arváez 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 o Gracias por ver el video.